Hola, los objetivos de esta clase que os daré sobre hipergaláctea son conocer qué es la hipergaláctea, cuáles son sus causas, analizar de qué modo afecta a la madre, al bebé y a la lactancia materna conocer trucos o técnicas para solucionarla o tratarla. ¿De qué se trata la hipergaláctea? Pues es un exceso de producción de leche por encima de las necesidades del bebé. Al inicio de la lactancia materna es muy frecuente, durante las primeras semanas se suele producir alrededor de un 33% más de leche de la que necesitamos. Es un excedente para asegurar que el bebé no pasará hambre. Si este extra es exagerado y persiste en el tiempo, se convierte en una hipergaláctea. Muchas mujeres quisieran tener mucha más leche, es el mayor motivo de búsqueda de información en internet por parte de madres lactantes, pero en realidad tener leche de más, como ahora veremos, puede ser todo un problema. Las madres que tienen hipergaláctea sufren congestión mamaria frecuente, pechos hinchados y sensibles y tienen un mayor riesgo de sufrir mastitis, conductos obstruidos, dolor crónico al amamantar. También tienen más riesgo de tener que realizar una lactancia diferida, al resultar una lactancia molesta para el bebé. También hay más riesgo de destete temprano. Los bebés pueden tener varios o todos los siguientes síntomas, que el bebé se atraganta, que se aparta del pecho con frecuencia y llora, que regurguita grandes cantidades de leche y tiene el vientre distendido, que tiene heces verdes explosivas líquidas, algunas veces no quiere mamar y el bebé parece incómodo y molesto durante la toma en lugar de estar mamando apaciblemente. Os haré un recordatorio de cómo se regula la producción. El control de la producción de leche materna depende de la prolactina y la oxitocina. La prolactina es secretada por la hipófisis anterior en respuesta a la estimulación del pezón y se encarga de que los lactocitos segreguen leche. Su producción se regula por la frecuencia y duración de la succión del bebé u otras formas de estimulación del pezón como la extracción. La liberación de oxitocina desde la hipófisis posterior sucede como respuesta a estímulos sensoriales como ver, oír, oler o tocar al bebé. Las células mioepiteliales que rodean los alveolos y los conductos lactíferos se contraen como efecto de la oxitocina y provocan de ese modo la eyección láctea. La liberación de oxitocina puede resultar inhibida por el dolor y el estrés. ¿Cuáles son las causas de hipergalactia? Pues algunas mujeres se autoinducen hipergalactia utilizando el sacaleches, bien porque les han explicado o han entendido que es buena idea acabar de vaciar los pechos tras las tomas o porque quieren tener más leche o porque son donantes de leche o porque quieren almacenar leche para su vuelta al trabajo. Algunas madres de prematuros han comenzado la lactancia hiperestimulando sus pechos por encima de las necesidades de su bebé para asegurar que no le faltaría leche a su bebé y siguen manteniendo las extracciones por rutina aun cuando el bebé ya finalizó el ingreso. Otras madres amamantan 10 minutos de cada lado interrumpiendo el primer pecho para poder ofrecer el segundo. De ese modo el bebé toma la parte de mayor volumen con menos grasa del principio de cada pecho lo que hace que el bebé quede con el estómago muy lleno y distendido pero no saciado por falta de la grasa del final y esa situación le lleve a aumentar la frecuencia de las tomas hiperestimulando a su madre. Otra causa es una succión ineficaz ya sea por mala posición, por mal agarre o frenillo lingual corto. El cuerpo de la madre reacciona, responde para compensar la falta de eficacia en la succión produciendo grandes cantidades de leche de principio, pobre en grasa y rica en lactosa. De ese modo el bebé gana peso suficiente o a menudo incluso excesivamente porque sucede lo que he explicado hace un momento, no hay saciedad y el bebé mama con alta frecuencia, tiene malestar digestivo, regurguita mucho, tiene cacas verdes líquidas explosivas. Otra causa sería un adenoma hipofisario, se trata de un prolactinoma, un tumor de la hipófisis, no siempre causan hipergalactia, no contraindican la lactancia materna y no empeoran dando de mamar, se tratan con medicación antiprolactínica. Otro motivo sería tomar medicaciones galactogogas, es una posibilidad menos frecuente, algunas mujeres se medican para otros procesos, por ejemplo algunos fármacos antipsicóticos o antieméticos producen como efecto secundario un aumento de la prolactina. Y por último causas idiopáticas o sea desconocidas, simplemente hay mujeres que sus pechos funcionan así. ¿Qué se puede hacer para mejorar o solucionar el problema? En general siempre que se decide dejar de extraerse leche se debe hacer de forma paulatina, reduciendo como mucho una extracción por día para evitar una ingurgitación mamaria. También ayuda a utilizar posiciones ventrales o de biológica en las que la gravedad vaya en contra del flujo de la leche o en las que el bebé tenga autonomía para controlar mejor el flujo. Hemos dicho la ventral, biológica, caballito, rugby con madre acostada o acostada lateral. Esta última permite al bebé dejar escapar la leche de más de su boca. Otra manera sería esperar hasta que se produzca el reflejo de eyección láctea, retirar al bebé en ese momento del pecho y recoger la leche en una toalla y una vez el flujo disminuye, que ya no sale el chorrito de leche, colocar de nuevo al bebé en el pecho. Otra manera sería que si está el pecho muy lleno, extraer leche a mano hasta que el flujo disminuya y poner después al bebé al pecho. Realizar esta técnica solo si nada más funciona, ya que hacerlo estimula la producción y en todo caso habría que tratar de extraer un poquito menos de leche cada vez hasta que ya no se extraiga antes de amamantar. Otro modo sería presionar con el borde de la palma de la mano por encima de la areola para bloquear el paso de la leche por los conductos, tal como se indica en la imagen. Otra manera de solucionarlo es amamantar en bloque. Se trata de amamantar por bloques de tres horas, aunque hay quien recomienda por seis horas. Solo se da un pecho, el mismo pecho por las horas que se decida, de modo que el pecho que no se usa se llena en exceso y el fil, el factor inhibidor lácteo, actúa frenando la producción. El fil, como hemos dicho, es el factor inhibidor de la leche que contiene la leche materna. Es el sistema que hace que los pechos funcionen como pozos sin fondo. Pecho vacío, no hay fil, no para de producirse leche. Pecho lleno, hay mucho fil, se detiene la producción. Generalmente, haciendo la lactancia en bloques, en unas 24-48 horas se nota un descenso importante de la producción. Si la lactancia en bloque no funciona, el siguiente paso es tratar con fitoterapia o con medicamentos. La infusión de salvia o de menta pueden reducir la producción. También pequeñas dosis de estrógenos. La píldora combinada por una semana sería suficiente. Si posteriormente resurge la hipergaláctea se puede volver a tomar. Pero hay que tener en cuenta que tomar estrógenos antes de que hayan transcurrido cuatro semanas del parto aumenta el riesgo de tromboembolismo a la madre. La pseudoefedrina, que es un anticongestionante que se suele tomar junto con paracetamol para los resfriados y se tomaría a dosis de 30 miligramos cada 12 horas y solo por tres días como mucho. De entrada, como el efecto es variable, se puede tomar una dosis y observar. Quizás sea suficiente con una cada 24 horas. O por último, la bromocriptina o cabergolina en pequeñas dosis. Esta última tiene menos efectos secundarios y podría ser más recomendable. Y se tomaría pequeñas dosis 0,25 cada 12 horas solo un día. También a tener en cuenta, deciros que es mala idea tratar de reducir el suministro de leche durante las primeras cuatro a seis semanas. Este es un periodo de tiempo en el que la producción aumenta con rapidez y es posible que un bebé pequeño se atragante algunas veces incluso con una producción normal o baja en las primeras semanas. Si el bebé está aumentando de peso muy rápido, puede ser útil realizar la lactancia en bloque. Pero si el bebé no está ganando peso de forma adecuada, entonces no es una buena idea reducir el suministro de leche antes de consultar con ayuda experimentada. A veces los bebés de madres con exceso de producción se acostumbran mucho al flujo rápido de leche y se ponen nerviosos cuando de manera normal disminuye entre tres semanas a tres meses. Y otra opción que se puede ofrecer a una madre con hipergalactia es que se haga donante de leche. Es la manera en la que ella puede aliviar sus pechos vaciándose con sacaleches siempre que esté molesta y puede ayudar de forma generosa con ello a otros bebés.